Las costumbres y tradiciones, fiestas y tradiciones de toda índole siguen y seguirán más vivas que nunca, gracias a las personas que se ocupan y preocupan por que no desaparezcan, como en la población de San Felipe de los Cerreros, comunidad perteneciente al municipio de Charapan, cuenta con una población de 1.898 habitantes aproximadamente, con una altitud de 2.200 metros sobre el nivel del mar. La mayoría de sus habitantes dominan la lengua purépecha. Su fiesta patronal es a San Felipe Apóstol, la cual se celebra cada 1 de mayo, iniciando el 30 de abril con la procesión del Santo Patrono por las calles del lugar, acompañado por bandas de música y sus peregrinos, por lo que se realiza una misa en su honor. En la plaza todo es alegría y fiesta, hay comida y música, lo cual es la preparación para que por la noche se haga la quema de grandes castillos, representando a los cuatro barrios, también alrededor de los castillos baila una mojiganga y sin faltar el torito. Ya al día siguiente, el 1 de mayo, las familias e invitados se preparan para degustar el churipo, acompañado de corundas y su bebida favorita. En la plaza principal hay torneos deportivos, sin faltar la música. Así son las costumbres y tradiciones de nuestro bello Michoacán. Esto es Costumbres y Tradiciones de Michoacán.